Meleté. Los osos hormigueros viven en los montes, encima de los árboles. Comen hormigas y miel y algunos son muy mentirosos, pero el más mentiroso de todos se llama Meleté. Había una vez una vaca que en vez de leche daba café, dijo el oso hormiguero, el mismísimo Meleté. No seas mentiroso, ¿qué le va a crecer la nariz? le contestó la perdiz. Si no me querés creer, es cosa de ir y ver. El hornero que vivía detrás de la huerta, construía los niños tan apurados que siempre se olvidaba de hacerles la puerta. Recordaba Meleté. No mientas, don Meleté, le dijo una oruga mientras masticaba una hoja de morrón. El porco fin, a quien nadie invitaba a los cumpleaños porque siempre pinchaba los globos, tuvo una idea genial. Se puso un corcho en cada espina y se fue feliz a cumpleaños del topo. Cuando lo vieron llegar, desde la fiesta, solo se escuchaban aplausos. ¡Corchos! ¡Otra mentira, Meleté! ¿De dónde va a sacar tantos corchos si el porco fin siempre toma agua? Seguro que le va a crecer la nariz, dijo la lombriz, que además era vecina del topo. En las sierras vivía un águila que le tenía miedo a las alturas, por eso siempre volaba bajito. Y no se cansaba de comer lechuga, le comentó Meleté a un sapo. ¡Pero Meleté! Mirá si le voy a creer, semejante disparate. En cualquier momento le va a crecer la nariz, dijo el sapo. Si no me querés creer, es cosa de ir y ver. Yo conocí un zorrillo que tenía tan rico olor que cuando salía al campo lo confundían con una flor. Eso sí que no se lo creo, Meleté. ¿No tiene miedo que le crezca la nariz? Le preguntó un ratón. En mi ropero vivía una polilla que odiaba comer lana. Yo prefiero las cosas dulces, decía mientras comía una banana. Pero por favor, don Meleté, déjese de decir pavada, le dijo la araña. Si no me querés creer, es cosa de ir y ver, aseguró Meleté. Dicen que un día el chaján enamorado imitó la seriema a cenar. La seriema preparó un postre tan, pero tan rico, que no se pueden imaginar. ¿Rico le parece? Preguntó la abeja con desconfianza. En el monte vivían unas liebres que solo comían sandías. Eso sí, corrían cada vez más despacio, porque igual apuro no tenían. Otra mentira, Meleté, dijo la mariposa. No le da vergüenza, mire que un día de estos le va a crecer la nariz. No se preocupen. Si crece mi nariz, mejor así, porque con una nariz tan larga. Bien, pero bien larga es muchísimo más fácil encontrar hormigas, afirmó Meleté. Quien, después de darse un baquete de hormigas coloradas, se aprentaba para dormir en la siesta más larga del mundo. Si no lo quieren creer, vayan al monte, busquen el árbol más mullido y les aseguro que lo van a ver. Gracias. 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 Gracias.